Cándida de Barbara Cartland, capítulo 4. Cuando Cándida entró en Hyde Park en Pegaso a través de Marble Lash, miró a su alrededor con interés. A su izquierda estaba Park Lane, donde ya había aprendido que estaban las casas de la nobleza, y en el parque, moviéndose entre los setos llenos de flores coloridas y bajo los grandes árboles con sus hojas de primavera, estaban los propios aristócratas, viajando en brillantes carruajes tirados por espléndidos caballos, o caminando sobre la yerba lisa. Cándida miró fascinada a los caballeros con sus sombreros de copa, con sus bastones, y a la elegancia de las damas cuyas crinolinas se balanceaban seductoramente mientras se movían. Esto, pensó emocionada, es Londres. Este era el mundo del que había oído hablar a tanta gente pero que hasta ahora nunca había visto. Sin embargo, ahora había vivido en Londres durante tres semanas y habían sido las tres semanas más extrañas que había pasado. La señora Clinton le había dicho la noche que llegó. Entiendes, queridita, que no puedes ver a nadie ni conocer a nadie hasta que estés vestida adecuadamente. ¿Eso significa que no puedo montar a Pegaso? Cándida había preguntado rápidamente. Por supuesto que no, intervino el mayor Hooper. Hay una gran cantidad de cosas que hacer a Pegaso, pero debes mantenerlo en forma. Organizaré que montes muy temprano en la mañana. La gente no suele estar cerca hasta que el mundo está desempolvado. Ella se había reído de la broma y la señora Clinton se había unido. No estuvo de acuerdo y Cándida encontrará que el programa que he planeado para ella puede ser aburrido. Pero bien vale la pena el esfuerzo. Cándida no tenía idea de lo que la señora Clinton había querido decir en ese momento. Al principio había pensado que estaría confinada en la casa, excepto cuando estaba montando y esperaba que de alguna manera pudiera obtener algunos libros interesantes para pasar las horas. No tenía de qué preocuparse porque descubrió que prácticamente cada segundo del día estaba lleno y para cuando tuvo unos momentos para sí misma, estaba casi demasiado cansada para leer. La llamaron a las cinco en punto y a las cinco y media el mayor Hooper la sacó de los establos, a veces sola, a veces acompañada por los mozos de otros caballos a Regent's Park. Pegaso podía trotar con el contento de su corazón y a Cándida le encantaba la pálida niebla que se elevaba sobre el lago, los arbustos que estaban en flor, la fragancia de las lilas y el suelo salpicado de cerezos rosados y blancos. No tenía idea de que Londres podría ser tan encantador, exclamó no una sino una docena de veces y el mayor Hooper había sonreído ante su entusiasmo. Para cuando las calles estaban cada vez más ocupadas con carros de carniceros, lecheros con sus propios con sus ponis somnolientos y magdalenas llorando por sus mercancías, Cándida estaba de vuelta en la escuela de equitación. Así ayudó al mayor Hooper con sus caballos jóvenes que no eran tan aptos para que las damas montaran hasta que hubieran sido debidamente entrenados. Acostumbrados a una silla de montar lateral y hayan sido enseñados a caminar con orgullo por los caminos empedrados y a no rehuir a los objetos desconocidos. Fue un trabajo duro, encontró Cándida, aunque extremadamente estimulante. La señora Clinton le había proporcionado un vestido de montar a caballo que podía usar para sus paseos matutinos, hecho en material azul, azul oscuro con versiones de satín. Le había parecido resplandeciente a Cándida, pero Clinton dijo con desprecio. Es solo un traje de trabajo, querrás algo muy diferente cuando vayas a Hyde Park. Cándida tuvo que usar sus propias botas de montar de mala reputación casi fuera de lugar. La mañana que apareció con ellas el mayor Hooper dijo, dudo que tus botas tengan espolón. Cándida arqueó las cejas. No necesito un espolón. Por supuesto que necesitas uno, dijo bruscamente el mayor Hooper. Todas las mujeres lo usan. Cándida recordó con estremecimiento los flancos manchados de sangre de Firefly después de que Lice lo había montado esa primera noche cuando había estado mirando desde la galería. También se había alejado del fabricante de botas de la reina el señor Maxwell con un gesto de repunción cuando, después de haberle medido sus botas de montar, abrió una caja para su inspección. En él, dispuestos como joyas en terciopelo, había una serie de espuelas plateadas. No sé cuál es su elección, señora, dijo respetuosamente, pero la mayoría de las mujeres prefieren esta. Había sacado un largo y vicioso espolón del tipo que Cándida sospechaba que Lice había usado. Esto, explicó Maxwell, es un espolón de cuello recto con una paleta de cinco puntas. Las puntas son lo suficientemente largas y afiladas como para penetrar en el traje de montar más grueso si se interfiere entre el talón de la dama y el costado del caballo. Cándida no dijo nada y el señor Maxwell tomó otro espolón de la caja. Este es aún más popular, continuó. Es solo una espiga larga cubierta por un protector de resorte para evitar que se rompa el traje. Las mujeres me dicen que es dos veces más efectivo que el espolón de remo. Lléveselos, dijo Cándida rápidamente en un tono que para ella era casi duro. Nunca insultaría ningún caballo con armas horribles como esa. Ahora miró al mayor Hooper desafiante. Nunca, nunca he usado un espolón en pegaso, dijo. Y no creo que si uno educa un caballo adecuadamente haya necesidad de tal brutalidad. A algunas mujeres les gusta ser severas con un animal, había dicho, casi sin pensar de con quién estaba hablando. Cuanto más femeninas sean, más disfrutan sometiendo al animal en el que están montadas. Entonces, no son dignas de ser llamadas jinetes, gritó Cándida acaloradamente. El mayor Hooper se encogió de hombros. Hazlo a tu manera, dijo. Pero hay una serie de espuelas que puedes pedir prestadas si más tarde te das cuenta de la necesidad de ellas. Tuvo que admitir después de ver a Cándida en el trabajo durante las primeras tres o cuatro mañanas, que ella había tenido razón al decir que podía entrenar un caballo sin severidad. Ella parecía lograr mejores resultados en sus caballos que cualquiera de sus otros rompecaballos, que llegaron más tarde en la mañana y que usaron el espolón vigorosamente y sin escrúpulos. Tal como siempre insistieron en usarlo sin compasión. Era imposible para él no comparar los métodos de esta joven poco sofisticada que había encontrado en el campo y los experimentados jinetes que fueron pagados por él por su trabajo o se ganaron el privilegio de montar sus caballos en Hyde Park a cambio de ajustar en las nuevas adiciones al establo. Pero Cándida no vio a nadie en los establos excepto a los mozos y al mayor Hooper. A las ocho en punto estaba de vuelta en la casa de la señora Clinton desayunando y preguntándose qué les esperaba por el resto del día. No se preguntó por mucho tiempo. Había accesorios de ropa, largos y agotadores días de interminables pruebas. No tenía idea de que podría ser tan agotador estar de pie durante horas con las telas dedicadas clavadas en su lugar. Ni había imaginado que necesitaría tantos vestidos para lo que creía que era su trabajo de mostrar a Pegaso a un mundo admirado. ¿Por qué necesito vestidos de noche? Le preguntó a la señora Clinton. Espero que te inviten a las fiestas, fue la respuesta. Los caballeros que están interesados en los caballos están, te aseguro, entre los más ricos e importantes de la tierra. No puedes estar montando todo el tiempo. No, por supuesto que no, respondió Cándida, mirando las gazas, los rasos, los cordones y los brocados que Madame Elisa había traído para la aprobación de la señora Clinton. También había cantidades de ropa interior con adornos de encaje, medias, guantes, sombreros y sombrillas, capas y abrigos. De hecho, tantos artículos que Cándida perdió la cuenta. Debo preguntarle, le dijo a la señora Clinton, con los ojos preocupados. ¿Quién va a pagar por todo esto? Sabe que no tengo dinero y no puedo permitir que gaste tanto en mí. Clinton se había alejado de la cara inquisitiva de Cándida. No te preocupes, dijo. Déjanos todos esos problemas a mí y al Mayor Hooper. Todo lo que tienes que hacer es lo que te dicen y ver que tu caballo es digno de la admiración del Mayor Hooper, ya te lo ha otorgado. La cara de Cándida se suavizó de inmediato. No tengo miedo de cómo se verá Pegaso, dijo. Tengo mucho más miedo de decepcionarlo o de que ustedes se arrepientan de haber gastado tanto en mí. Verá, no estoy acostumbrada a las cosas hermosas. Te ves muy bien con ellas, dijo la señora Clinton, mientras Madame Elisa entraba en éxtasis. Nunca he vestido a una criatura joven más hermosa y elegante, dijo la señora Clinton en privado, y tan dulce que no hay nadie en mi taller que no haga por ella. Es demasiado buena para esos jóvenes autocráticos, con su rugido y su embriaguez. No tengo un oleaje joven en mente para ella, comentó Clinton. Me alegro de eso, respondió Madame Elisa. Ella no es más que una niña. ¿Cómo llegó a estar contigo? Madame Elisa, con su clientela de moda, podría ser una persona privilegiada, pero la señora Clinton estaba intercambiando sus secretos y nada. Lo que tenemos que hacer, Madame Elisa, dijo, es ver que Cándida sea la sensación de la temporada, y usted sabe tan bien como yo. ¿Cuánto cuenta la ropa cuando se trata de llamar la atención del público? Es por eso que no escatimo en gastos. Es una pena que el príncipe de Gales sea demasiado joven para interesarse por ella, sonrió Madame Elisa. Hay otros hombres igual de importantes, veces, replicó Clinton, y mucho más propensos a pagar sus cuentas. Eso fue todo lo que Madame Elisa pudo sacar de ella. Pero fue suficiente para que se esforzara aún más por los vestidos, hasta que Cándida sintió que se hundiría en el suelo de puro agotamiento, si tenía que estar de pie, un tiempo más para los ajustes. Finalmente, cuando el armario de su habitación se llenó a rebosar, comenzó a darse cuenta de que el día de su debut en el mundo exterior se acercaba. Aparte de la ropa, sin embargo, había innumerables otras cosas que ella tenía que aprender. Un profesor de baile vino a mostrarle los últimos pasos, y por la tarde, cuando la casa parecía muy tranquila, los sirvientes hacían retroceder la alfombra sobre el piso pulido de la señora Clinton, y a Cándida le enseñaron a bailar. Esto lo disfrutó, y no pasó mucho tiempo que su profesor de baile, un anciano de cabello gris y bigote caído, declarara que si todo lo demás fallaba, podría convertirse en una bailarina en el teatro. Eso suena interesante, Cándida le dijo a la señora Clinton. ¿Cree que realmente podría convertirme en una bailarina? —Ciertamente no —dijo bruscamente la señora Clinton. Tengo mejores cosas reservadas para ti que eso. —¿Y qué son? —Cándida preguntó, pero no recibió respuesta. Cándida estaba bastante sorprendida de que su maestra, siguiendo las instrucciones de la señora Clinton, le enseñara la polca. Había oído hablar de ella, pero había entendido que se consideraba más bien de clase media. Su padre lo había llamado una vez. —¿El tipo bohemio o el tipo de cosa que uno espera en París? —Los caballeros lo encuentran muy interesante —dijo el maestro de Cándida, casi disculpándose. Y contó a medias, y cantó a medias la letra de la música de Offenbach. —¿Por qué no bailas la polca? —¿No bailarás la polca? —Las alegrías de la tierra valen poco, si no bailas la polca. —¡Oh, es divertido! —Cándida gritó. Y tan agotadora como un galope de dos millas. Clinton misma enseñó a Candy. También le enseñaron cómo comportarse en una escena donde había una docena de platos diferentes y cinco o seis tipos diferentes de vino. También se le instruyó sobre cómo ordenar un menú y sentarse a una mesa. —A la mayoría de los caballeros —dijo—, les gusta tener las fiestas que pagan bien organizadas. La comida y el vino son extremadamente importantes. Nunca olvides eso. Pensé que esos asuntos eran organizados por una mamá de llaves y la gente es rica. —Y luego, por supuesto, por el esposo que elegiría los vinos. ¿No es así? —Por un momento, la señora Clinton no contestó. Luego, ella respondió. —¿El conocimiento de cómo administrar una casa será útil en algún momento de tu vida? —Sí, por supuesto —estuvo de acuerdo, Cándida—, pero espero realmente que si me caso, será con alguien bastante pobre y tendré que cuidar todo como lo hizo mamá. —¿Quién quiere ser pobre? —preguntó la señora Clinton con un arrepentido susto en su voz. —Es algo que siempre he tenido miedo. —¿Le temes? —Cándida preguntó sorprendida. —Es molesto cuando uno no puede pagar las cuentas y preocuparse si sabe que sus asalariados, que son tan devotos y siguen trabajando a pesar del hecho de que no se les paga. Pero no importa mientras que uno sea feliz. —No puedo imaginar que alguien pueda ser feliz en esas circunstancias —dijo la señora Clinton con frialdad. —Mi mamá y mi papá estaban muy felices —respondió Cándida—, y yo también. —Fue solo cuando murieron que no quedaba nada y no sabía qué hacer. —Entonces date cuenta de que el dinero es importante —insistió Clinton. —Guárdalo. Asegúrate de obtener cada centavo al que tienes derecho. No seas extravagante. No tiene sentido. Deja que otras personas paguen por ti. Cándida se echó a reír. —Supongo que nadie querrá pagar por mí —dijo. —¿Por qué deberían hacerlo? Por un momento la señora Clinton se quedó sin palabras y luego comentó. —Eres muy bonita, niña. Encontrarás que los caballeros que te admiren querrán darte regalos y tal vez dinero. Si eres sensata, los aceptarás. —Seguramente —respondió Cándida vacilante—, eso no estaría bien. Mamá siempre decía que las damas nunca deberían aceptar dinero de un caballero, ni siquiera regalos, a menos que estuviera comprometida con él. Clinton no dijo nada y Cándida continuó. —Tal vez sea afortunada y me enamore de alguien que pueda darme regalos. Sería encantador no tener que preocuparme por el futuro y saber que podría mantener a Pegaso y a otros caballos. Ella guardó silencio por un momento. Luego, con una voz extrañamente conmovedora, dijo juntando las manos, —¡Oh, señora Clinton! ¿Cree que el mayor Hooper cumplirá su promesa y no venderá a Pegaso? Él me lo dijo. —Estoy segura de que el mayor Hooper cumplirá su promesa si eso es lo que te dijo, dijo la señora Clinton, y rápidamente cambió de tema, haciendo que Cándida sumara los gastos de la semana pasada. —Nunca confíes en tus sirvientes, dijo Clinton mientras se los entregaba a Cándida. Por muy leales que parezcan, por muy honestos que parezcan, mantén las riendas apretadas sobre las cuentas. De lo contrario encontrarás que tus deudas están fuera de toda proporción con lo que han consumido. Obedientemente, Cándida se llevó las cuentas del carnicero, el panadero, el fabricante de candelabros y el tendero. Cuando llegó a la cuenta del vendedor de vinos, la miró con asombro. —¿Cómo puede la señora Clinton haber consumido tanto champán? —se preguntó. Pero sintió que mostraría una curiosidad impertinente por hacer preguntas. —Deben ser todos esos amigos —pensó que vienen a todas las noches. Cuando llegaron, fue descerrada su habitación en la parte superior de la casa. Su habitación, sin embargo, estaba en la parte delantera y a veces iba a la ventana y miraba hacia la calle y veía los carruajes inteligentes con sus caballos inquietos y los mozos con librea esperando afuera. —Por supuesto, se dijo a sí misma, como la señora Clinton es viuda, debe encontrarse sola a menos que se entretenga. Por extraño que parezca, ninguna de las personas que llamaban parecían quedarse a cenar. Vinían y se iban. Luego llegaban otros. Al principio, Cándida pensó que solo eran caballeros que venían a presentar sus respetos a la señora Clinton, pero luego vio a las damas saliendo de las carrocerías, resplandecientes en enormes vestidos con joyas alrededor del cuello y en el cabello. A menudo deseaba poder verlos más de cerca, pero iban directamente a la casa y por lo general, después de una breve espera, volvían a salir, esta vez con un caballero como escolta y se alejaban en su carruaje. Cándida se preguntaba por qué no llegaban juntos, pero era demasiado tímida para interregar a la señora Clinton, quien a veces parecía retirarse a una reserva silenciosa que Cándida encontraba bastante impresionante. Lo que la sorprendió más que nada fueron los vestidos o los hábitos de conducción que la señora Clinton estaba haciendo para ella, por un creador de trajes que, según le dijeron, tenía la orden real. Él ciertamente conocía su trabajo y ella pensó a primera vista que nunca había sabido de cualquier cosa que le quedara tan bien. Clinton, sin embargo, insistió en que su cintura fuera aún más pequeña y apretada y el material se moldeara sobre sus senos hasta que Cándida se sintió un poco ansiosa en caso de que pareciera indecente. Debido a que su traje era en cierto modo para Pegaso, prestó más atención y se interesó más en sus accesorios que en cualquiera de los demás. Lo que más le sorprendió fue la elección del material. Cuando terminó de vestirse esa mañana para montar en Hyde Park por primera vez, se miró al espejo. Se sentía tímida y avergonzada. ¿Podría ser esto realmente como la señora Clinton quería que se viera? ¿Y qué habría dicho su madre? El reflejo que la miró mostró a alguien muy diferente de la chica que ella pensaba que era ella misma. No le había gustado parecer ingrata con la señora Clinton expresando sus dudas, pero después que el mayor Hooper la ayudó a subir en la silla de montar y colocó su falda completa sobre sus nuevas y brillantes botas, ella le dijo en voz baja. ¿Cree que me veo bien? Miró a la carita ansiosa y respondió, Te ves encantadora. Este vestido y este sombrero me hacen sentir tímida, susurró Cándida. El mayor Hooper ya había aprendido a lidiar con Cándida. Podría preferir los caballos a las mujeres, pero sabía muy bien cómo manejar a ambos. Muestra a Pegaso a la perfección, dijo. No hay nada como un jinete elegante para llamar la atención sobre un caballo magnífico. Sus palabras tuvieron exactamente el efecto que deseaba. Vio la barbilla de Cándida subir, sus hombros enderezarse, y ella le sonrió con confianza mientras partían al trote hacia el parque. En Hyde Park, las multitudes estaban en la estatua de Aquiles, y ya tenían más de una hora reunidos. Nadie sabía muy bien por qué las Pretty Horse Breakers venían allí, y más particularmente la reina de ellas, Katherine Walters, conocida por todos como Skittles. Estas habían captado el interés y la atención del público en general, pero las multitudes esperaban por verla a ella día tras día. No había duda de que ella puso la moda no solo entre los otros miembros de su profesión, sino también entre las damas aristocráticas del mundo de la moda que la copiaron de todas las maneras posibles. Si ella llevaba un sombrero, ellas usaban un sombrero igual. Si su paletot fue hecho por pool, sus paletots fueron hechos por pool. Si montaba, buscaban caballos en los establos de Librea y Tares Halls para rivalizar con los suyos. Cuando comenzó a conducir un par de hermosos ponis marrones, a los traficantes de caballos se les ofecían 500 o 600 guineas por un par de ponis, también criados y tan altos como los conducidos por Skittles. Nadie sabía cómo aparecía todos los días en el parque, pero la expectativa se elevó a su nivel más alto cuando las Precious Horsebreakers se congregaron en la estatua de Aquiles. Todos estaban exquisitamente vestidos y bien montados, cada uno compitiendo con el otro para verse un poco diferente. Había vestidos azul celeste y verde esmeralda, carmesí y otros de color coral marrón, y negros y cada Precious Horsebreaker trató de tener un sombrero más embriagador y divertido que los demás. Algunos llevaban sombreros cilíndricos con el velo que fluía de moda. Otros tenían pequeños pícaros despiertos de anchos o alegres sombreros ladeados con plumas flotantes mientras que las damas de la sociedad que paseaban en sus victorias buscaban qué pistas de moda podían encontrar en estas criaturas deslumbrantes a las que despreciaban, pero a menudo envidiaban. La multitud sentada en la hierba o de pie mirando con la boca abierta estaba esta mañana esperando a una persona y solo a una persona. ¡Ahí está! exclamó una mujer y todas las cabezas se volvieron solo para decepcionarse cuando vieron que no era Skittles, sino una duquesa. Para ellos, no tenía ninguna importancia. Las cabezas se volvieron una vez más cuando una figura elegante que conducía un par de grises pasó en dirección de Rotten Row. Entonces de repente hubo silencio. Incluso las Pretty Horse Breakers charlando con sus escoltas y riendo demasiado fuerte o haciendo pucheros seductoramente parecían crecer todavía. Desde la dirección de Stamp Hook Gate apareció un caballo y un jinete que deberían ser Skittles. ¡Aquí está! gritó una mujer con voz casi histérica. La jinete estaba montando en un enorme segmental negro sin una sola marca de blanco en él. Su pelaje estaba pulido hasta que brillaba como un espejo oscuro. Su melena y su cola estaban meticulosamente peinados y tenía un aire de majestad sobre él lo que hizo que aquellos en la multitud que apreciaban la buena crianza del caballo dibujaran en su aliento apreciativamente. Pero fue el jinete lo que la multitud estaba mirando y que también llamó la atención de las Pretty Horse Breakers. Era muy pequeña y parecía demasiado frágil para controlar a una bestia tan enorme. A primera vista, sin embargo, no podían ver su rostro con mucha claridad. Daba una apariencia de frágil gracia y belleza además de ser casi sensacional en su apariencia. La desconocida, quienquiera que fuera, llevaba un traje de montar blanco algo que jamás se había nadie atrevido a usar en el pasado. Blanco y tan casto como un lirio cortado a la perfección y sostenido en la parte delantera por un botón de perla negra. Mostraba las curvas delicadas casi inmaduras del cuerpo juvenil y estaba rematado en el cuello por un pequeño volante de encaje caro. A medida que se acercaba vieron su rostro, la piel translúcida, la boca suave y teñida de capullo de rosa, los ojos grandes y bastante asustados velados por pestañas oscuras. Mientras que debajo del sombrero de copa negro con su velo blanco transparente flotante, había un chignón que llenaba a todas las mujeres de una envidia casi incontenible. Nunca había habido cabello de tal color, oro pálido, atravesado con pequeñas llamas de fuego. Casi hubo silencio cuando Cándida llegó a la estatua de Aquiles. La multitud la miraba con los ojos muy abiertos. De repente se sintió aprensiva. Sus dedos, en sus largos guantes negros, apretaban las riendas. —Sigue recto —le dijo el mayor Hooper casi sin aliento. Ella lo obedeció, mirando hacia adelante y pasando a la multitud alegre y brillante que de repente parecían tener la boca abierta como peces dorados sorprendidos. Mientras se alejaba en dirección a la fila, estalló la muchedumbre. —¿Quién es ella? ¿De dónde ha venido? —Porque nunca la habíamos visto antes. —¿Cómo se llama? —¿Dónde la ha encontrado el mayor? Lice le preguntó a Manville, quien estaba mirando, como el resto, al gran caballo con su pequeño jinete. —Es un animal muy fino —respondió Lord Manville. —No olvides hablar con Hooper sobre Firefly —suplicó Lice. —Ese es el caballo que quiero y prometiste que me comprarías el que quiero. —No lo olvidaré —dijo Lord Manville automáticamente y luego por impulso apretó las riendas y le dio a su caballo un golpe con el látigo. —Hablaré con él ahora. Trotó en la dirección de Cándida y alcanzó al mayor Hooper antes de que estuviera a mitad del camino de Rottenrow. —Es un buen caballo el que tienes allí, Hooper —dijo en un tono ligeramente condescendiente. —Pensé que contaría con la aprobación de su señoría —respondió el mayor Hooper, levantando su sombrero. —¿Qué estás preguntando? —Lord Manville preguntó. —No está a la venta, mi señor. —No está a la venta. Cándida había llevado a Pegaso casi a paseo. Los dos hombres estaban un poco detrás de ella, pero ella podía escuchar cada palabra que se decía. —Eso es diferente a ti, Hooper —continuó Lord Manville. —Nunca he sabido que no estés preparado para vender al precio correcto. —Eso es diferente, mi señor. —Se adjunta una condición para la venta. —¿A poco? —Lord Manville arqueó las cejas. —¿Y qué puede ser eso? —No creo que este sea el lugar adecuado para discutir tales asuntos, señor —respondió el mayor Hooper, y su tono fue tan respetuoso que sintió que reprimía sus palabras. Lord Manville no estaba contento. —Realmente, Hooper, estás siendo demasiado evasivo —protestó. En ese momento, Cándida instó a Pegaso a tratar. El mayor Hooper levantó su sombrero. —Lo siento, mi señor —dijo, y se fue antes que Lord Manville pudiera decir algo más. Fue en ese momento que una voz que más le disgustaba dijo. —¿Quién es la bella Traviata? ¿Has descubierto su nombre, Malville? Lord Manville volvió la cabeza para ver a Sir Thresham Foxlake, un vecino suyo en el campo y un caballero por quien tenía un profundo desprecio. Sir Thresham era excesivamente rico. También poseía una reputación desagradable y era considerado un extraño en la mayoría de los clubes de St. James. —Estaba interesado en el caballo —dijo Lord Manville de manera improvisada. —Una combinación maravillosa —exclamó Sir Thresham con los ojos un poco entrecerrados, la boca torcida en una sonrisa desagradable mientras observaba el progreso de Cándida. —Espero, Malville, que no seamos rivales en este campo como en tantos otros. —Espero que no —respondió Lord Manville y, guiando a su caballo, cabalgó de regreso hacia la estatua de Aquiles. La isla estaba esperando, luciendo particularmente atractiva, con un nuevo vestido de terciopelo carmesí profundo, con trenza negra. Sus ojos se iluminaron con interés cuando Lord Manville llegó a su lado. —¿Le preguntaste sobre Firefly? —preguntó. —Lo haré más tarde —respondió Lord Manville. —¿Pero hablaste con él? —Lice insistió. —No hubo tiempo para hablar de negocios —explicó Lord Manville. —Lice se encogió de hombros. Las Pretty Horse Breakers se estaban dispersando. Era obvio que Skills impredeciblemente no estaba visitando sus adoradores satélites esta mañana. La multitud también se estaba alejando. Todos preguntaron, ¿quién era la jinete desconocida? Su apariencia ciertamente había capturado su imaginación. Lord Manville escuchó sus comentarios mientras se alejaba con Lice. —¡Maldita sea! —se dijo a sí mismo, y estaba tan curioso como ellos. —¿Dónde podría haber conseguido un caballo así? —Y de hecho, ¿dónde podría haber conseguido un jinete así? Una cosa que no podía olvidar, cuando le preguntó al mayor sobre el precio del caballo, la chica de blanco había girado la cabeza y miró a su alrededor. Había una expresión de ansiedad desesperada en su rostro que era bastante inconfundible. Luego, cuando el mayor Hooper dijo que el caballo no estaba en la venta, la expresión cambió rápidamente. Había sido un alivio casi alegre. Lord Manville no pudo encontrar otras palabras para describirlo. En ese breve momento, tan breve que no había sido más que el turno de un vistazo, le pareció que la jinete desconocida era tan encantadora que solo podía imaginar que su primera impresión de ella era que era muy joven y frágil. Su piel debía pertenecer al artificio y sin embargo parecía imposible que el artificio pudiera producir la belleza líquida de sus ojos o ese extraño color inusual y tentador de su cabello. No existía ningún tinte que pudiera ser el responsable de eso. Pero, ¿por qué había estado escondida hasta ahora? Si ya tuviera un protector, Hooper habría estado con ella. No, él la estaba mostrando. Lord Manville estaba seguro de eso. Y lo había hecho extremadamente inteligente. Había sido una escenografía brillante de la cual nadie que conociera a Hooper lo habría creído capaz. No era ese tipo de hombre. Se dedicaba a la venta de caballos y a las Pretty Horse Breakers que habían hecho de sus establos los más populares y notorios de la ciudad, pero un complemento de sus ventas. Había algo detrás de todo esto, decidió Lord Manville, y luego sus pensamientos fueron interrumpidos por Lice. ¿Irás a ver a Hooper? preguntó. Sé que me has ofrecido los caballos en tus establos, pero es Firefly lo que quiero. ¿Entiendes cómo uno pone su corazón en cierto caballo? Lo he montado una o dos veces y me conviene. Es todo lo que puedo decir. Me conviene. Ciertamente iré a hablar con Hooper sobre el animal, prometió Lord Manville, sintiendo de alguna manera inexpresable que estaba contento de una excusa para visitar el establo de Librea. ¿Esta tarde? Lice preguntó esperanzadamente. ¿Tal vez? contestó vagamente Lord Manville y ella tuvo que conformarse con eso. Sin embargo, fue con una intensa curiosidad que Lord Manville no pudo reprimir que condujo hasta el establo de Hooper temprano esa noche. Esperó deliberadamente hasta que pensó que las Pretty Horse Breakers habían recuperado sus monturas y que Hooper probablemente estaría solo. Lo encontró como era de esperar, dando vueltas por los puestos, inspeccionando los caballos y viendo que estaban bien alimentados. No era hombre que dejara esos trabajos para su mozo principal, por muy capaz que fuera. No se sorprendió al ver a Lord Manville elegantemente vestido conducir su tándem al patio del establo. Había sabido que podría esperarlo y que el pez estaba cayendo en el anzuelo. El mozo de su señoría con su sombrero de copa aladeado saltó y corrió hacia las caballerizas de los caballos. Lord Manville caminó por los adoquines hasta donde el mayor Hooper estaba esperando. Buenas noches, Hooper. Escuché que tienes un caballo llamado Firefly a la venta. Los ojos del mayor Hooper brillaron por un momento. Luego dijo respetuosamente, levantando su sombrero. Buenas noches, mi señor. Sí. De hecho, venga y échale un vistazo. Firefly estaba en su establo y mientras caminaban hacia él, el mayor Hooper no pudo evitar recordar la furia de Cándida cuando vio la condición en la que el caballo había sido devuelto. Acababa de llegar de su paseo matutino a las cinco y media y estaba saludando al mayor Hooper cuando el mozo principal se había acercado a ellos. Olvide decirle, señor, le dijo al mayor, que Firefly fue devuelto anoche. ¿Devuelto? sonrió el mayor. Esa es la segunda o tercera vez. Tengo la sensación de que es la cuarta vez, señor, respondió el mozo. Ella debe estar haciendo una pequeña fortuna con ese animal. ¿Está bien? preguntó el mayor Hooper. Su flanco izquierdo ha sido demasiado lastimado, señor. Me gustaría que le echara un vistazo. El mayor Hooper se volvió abruptamente hacia el puesto de Firefly. Cándida lo siguió preguntándose. La mujer llamada Lice, que lo había montado desde esa primera noche cuando había observado desde la galería, parecía tan interesada que su amigo caballero comprara el caballo. Cándida no podía entender por qué debería de haber sido enviado de vuelta a los establos. ¿Y qué quisieron decir el mayor Hooper y el mozo al decir que esta era la tercera o cuarta vez que Firefly había sido devuelto? Llegaron al puesto y Cándida vio que la piel estaba muy maltratada por el espolón que Lice le había infringido. El caballo también estaba en un estado muy nervioso, inquieto de un lado al otro. Vaya, chico, dijo el mozo jefe, sosteniendo la cabeza de Firefly, mientras el mayor se inclinaba para mirar el flanco. Es mejor conseguirle un cataplasma, dijo. Eso es lo que pensé, señor, pero quería que usted lo viera primero. ¿Cómo podrían tratar a un caballo de esa manera? Cándida estalló, sintiendo que era imposible reprimir su indignación por más tiempo. El mayor la miró sorprendido. ¿Fue ella? preguntó. Vi a una señora montando Firefly la noche que estuve aquí, confesó Cándida. No se lo conté porque sabía que no quería que viera a nadie. No se dieron cuenta de mí. Estaba en la galería viéndola llevarlo por encima de los altos en la escuela de equitación, y el caballero con el que estaba prometió comprarlo para ella. Parecía tan ansiosa por tener a Firefly. ¿Por qué usó su espuela sobre él de esta manera terrible? Ya te he dicho que algunas mujeres son así, dijo brevemente el mayor Hooper. Es una pena, porque Firefly es un caballo muy bien entrenado y dócil. El espolón no es necesario. ¿No fue tan malo la última vez? Interpuso el mozo principal. No, estuvo de acuerdo el mayor Hooper. Y eso eliminará algo del precio. Cobraré por dos semanas de tratamiento veterinario. Eso le enseñará una lección, si nada más lo hace. Ese es el camino, señor, sonrió el mozo. Toca sus bolsillos, es lo único que entienden. Bien, estoy agradecida de que haya enviado a Firefly de regreso, exclamó Candida. La próxima vez, por favor, encuéntrale un dueño amable. Alguien que no trate a un buen caballo de esa manera. Ella no vio la mirada que se intercambió entre el mayor Hooper y su mozo. Solo supo mientras se alejaba del puesto que odiaba a esa mujer oscura y atractiva, que podía tratar a cualquier animal como había tratado al caballo que había respondido sin culpa a todo lo que le había pedido. El flanco de Firefly estaba curado ahora, señaló el mayor Hooper, cuando Lord Manville entró en el puesto y el mozo se quitó la alforja. —¿Le gustaría verlo afuera, mi señor? —preguntó el mayor. —No es necesario —respondió Lord Manville. —Si me aseguras de que está sano como el viento y bien educado, lo creeré. —Nunca le he vendido nada fallado, ¿verdad, mi señor? El mayor Hooper preguntó alegremente. —Será mejor que no lo intentes —sonrió Lord Manville. —Bueno, que lo lleven a mis establos. —¿Cuánto pides por él? —Solo doscientas cincuenta guineas, mi señor. —Eso es cincuenta guineas demasiado, como bien sabes, Hooper, replicó Lord Manville. —Dividiré la diferencia contigo, no voy a discutir. —Muy bien, mi señor. Como cliente valioso, estoy muy contento de tenerlo. —Así deberías estarlo, dijo Lord Manville. Se volvió como si estuviera a punto de irse, y luego dijo con una nota diferente en su voz. —¿Qué pasa con el animal que tuviste en el parque esta mañana? Los dos hombres se trasladaron del establo al patio. —Como dije, mi señor, no está a la venta. —¿Cuál es la trama, Hooper? —Lord Manville preguntó. —No hay trama, mi señor. Es solo que van juntos. Son inseparables, como se podría decir, el jinete y el caballo. —Y pagó un precio elegante por la introducción, supongo. Lord Manville dijo. —Bueno, Hooper, no estoy interesado, no en este momento. —No es cuestión de esperar, mi señor, dijo el mayor Hooper. —Ya ha habido una gran cantidad de consultas, como puede imaginar. Lord Manville lo miró especulativamente. —¿Y estás esperando a alguien? —preguntó en voz baja. —Esa es la idea, mi señor. Estuvo de acuerdo el mayor Hooper. —¡Maldita seas! —No seré manipulado. Lord Manville exclamó. —Espero que el precio sea demasiado alto, de todos modos. —Podría pensar que sí, mi señor. Estuvo de acuerdo el coronel, el mayor Hooper. —Pero hay otros que lo darán. —¿Estás preparado para decirme cuánto es? Lord Manville exigió. El mayor Hooper miró el reloj. —Son casi las seis y media, mi señor. La escuela de equitación está cerrada. Y si entra en la galería, me gustaría que viera algo. Por un momento, Lord Manville pareció que se negaría. Luego se rió inexplicablemente. —Muy bien, Hooper, dijo. —Estaré de acuerdo con tu misterio y con tus nuevas tácticas. Son divertidas nada más, pero tengo un compromiso para cenar, así que no me hagas esperar más de diez minutos. —No lo haré, mi señor, prometió el mayor Hooper. Tratando de parecer más tranquilo y aburrido de lo que estaba en realidad, Lord Manville se entró en la escuela de equitación y subió a la galería. Se sentó en el centro, en una silla que había sido originalmente arreglada para su constructor. Había un olor a caballo y a heno mezclado con el polvo de las jóvenes y el aroma de muchos jinetes femeninos, del que de alguna manera se había impregnado en el aire. El sol se estaba metiendo y había un resplandor dorado sobre la escuela, desde la claraboya, lo que le daba un aire de misterio. Ya después de solo seis minutos de espera, a través de la puerta del otro extremo, llegó Cándida montando a Pegaso. Llevaba su vestido de trabajo oscuro con solo una blusa blanca crujiente debajo. No traía sombrero, por lo que la luz del sol atrapaba los destellos de oro de su cabello y parecía un halo sobre su pequeña cara. —Quiero que lo haga saltar. Lord Manville escuchó decir al mayor Hooper, —Los he subido un poco. —Sí, por supuesto, respondió Cándida. Lo hará bien después del trote cortés de esta tarde en el parque. Su voz tenía una claridad musical inesperada. Decidió Lord Manville y pensó que nunca había visto una carita tan expresiva como con los ojos encendidos y los labios sonrientes. Llevó a Pegaso por encima de las vallas. Dio vueltas y vueltas aumentando un poco su velocidad, pero nunca empujando demasiado al caballo. Su salto fue perfecto. Habría sido imposible criticar su acto sean. —¿Es suficiente? Lord Manville escuchó al mayor Hooper decir, —Si me esperas en la oficina, te llevaré a casa. —Está bien, esperaré, prometió Cándida, aunque estaría bastante segura caminando de regreso. Ella le sonrió mientras montaba a Pegaso fuera del establo y las puertas se cerraron tras ella. El mayor Hooper se quedó esperando mientras Lord Manville bajaba de la galería. Los ojos de los dos hombres se encontraron. —Está bien, Hooper, tú ganas. —Dijo Lord Manville. —¿Cuánto por el caballo y por la presentación? Fin del capítulo 4 de la novela Cándida de Barbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, déjenme un like. Y nos vemos en el capítulo 5. Bye.